Hola, bienvenidos a otro video. Les voy a enseñar cómo limpiar una pluma. Voy a usar esta, la Aion, que ya tengo mucho tiempo usándola. Y es muy fácil limpiarla. Pueden ver que tengo un poco de tinta, pero eso no importa, porque en este caso solo le voy a sacar el cartucho. Y hay muchas maneras de limpiarla. Una sería echarle agua directamente aquí, desde la llave. Les voy a enseñar una manera más fácil. Con un cartucho, ya viejo, lo agarran, le cortan el tope. Y vamos a agarrar una jeringa. Lo vamos a poner. Quedaría esto. Le vamos a agarrar el agua. Vamos a jalar. Como pueden ver, está muy sucia. Vamos a echar de acá. Igual con presión, para que se vaya limpiando también el canal. Y repetimos el proceso. Esa es de las maneras más rápidas. En el caso de que no tengan un cartucho o no tengan una jeringa, pueden agarrar el convertidor, y jalar agua, y empujarla. Igual en uno de estos. Yo en este caso tengo dos botecitos, para que vean qué tan limpia salió el agua. Y funciona con cualquier tipo de cartucho. Por ejemplo, hay algunas plumas que traen el estándar y ya lo traen cortado. Pues ya tenemos limpia la pluma. Para dejarla secar bien, es dejarla así. Hasta que se limpie. Luego la volteo. Y ya. Si quieren limpiar el tapón, también pueden hacerlo. Pueden usar también sobre estos. Nada más tienen que jalar agua y empujar. Es lo mismo con los otros cargadores, que son como de émbolo, que se giran. Ahorita no tengo una pluma de esas, pero funciona igual en cualquier tipo de pluma. Si es una pluma de émbolo, como por ejemplo, esta, es lo mismo. Meten la pluma, agarran agua, la tiran en otro lado. Y así. Igual estas las pueden desarmar y limpiarlas desde acá arriba, pero no es recomendable andarlas armando y desarmando cada rato, porque habría que lubricar más seguido. Esto. Y es más difícil conseguir lubricante que andarle dando vueltas. Así es como se limpia una pluma fuente estilográfica. Ahora vamos a ver cómo se rellenan los cartuchos. Ok, pues vamos con lo siguiente, que es vaciar, limpiar y rellenar un cartucho. Si tienen un cartucho vacío es muchísimo más fácil. Si tienen uno más o menos lleno, simplemente tienen que succionar la tinta. O si quieren vaciarlo, uno que esté nuevo, porque no les gusta el color o algo así, simplemente pongan el cartucho así en la pluma para que esta parte rompa el sello y no ensucien su pluma con ese color. Vale. Pues primero lo que tenemos que hacer es quitarle esta tinta. Es bastante sencillo. Aquí hay muy poca. Así que tengan cuidado a la hora de meter esto. Y tienen que hacer que la tinta llegue a la parte de metal. Aquí hay muy poca tinta, así que va a salir muy poquito acá. La tiramos. Si la quieren salvar, la pueden dejar en otro lado. y la vamos a necesitar agua. Lo que vamos a hacer con esta agua es meter la presión, empujar la presión varias veces hasta que el cartucho ya esté limpio, ya esté el color del agua. Y pues eso es todo. Lo que sigue es sacar toda esta agua para dejarlo vacío. dan unos golpes para que baje y sea más fácil. Y en el caso de que quede una burbuja por acá atrás de otro color, lo vacían y luego le inyectan el agua con mucha fuerza para que salga esa burbuja. Y ya está. Y listo. Lo que seguiría a hacer es agarrar la tinta que quieran, la llenan y simplemente inyectan la tinta. Y lo ponen en su pluma. Precauciones que hay que tener no picarse en primer lugar. Y si quieren guardarlos, yo no lo recomiendo porque las veces que los he guardado se me ha caído la tinta. Les he puesto cinta. Tal vez si le ponen un poco de plastilina con mucho cuidado de que no se haya que quedar pegado aquí o si tienen algo de goma que quepa, los podrían guardar y no la dejen destapada porque si no se va a secar. Son las únicas precauciones. Eso es todo. Gracias. Gracias.